Allá peh, mira la cámara peloco. Mira la cámara. La cámara. La mía peh. Bueno, estoy grabando. Es que tú puedes grabar esto. No grabes. Ya pedí algo peh, para la... La pípula allá de Ecuador. Ah, estás grabando para Ecuador? Claro peh. Macho macho. Más tarde, más tarde, más tarde. No, ahora. Ya. Se puede seguir para toda esa gente, esa pípula que está allá. Ecuador, ¿cómo está? Yo también voy a grabar entonces, ¿ya? ¿Qué vas a grabar? Escúchame. Algo. ¿Ah? Algo para mí para que lleves, quizás. ¿Qué vas a grabar? Ah, ya, para pelar. Claro. Ya, ¿qué quieres que diga? Ah, cualquier cosa. ¿Hm? ¿Cualquier cosa? Ya, bien pues. Entonces... ¿Qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Ya, pues, Ecuador, ¿cómo está? Bien. Chévere, aquí con mi pana Parrales. Pana Parrales que ya... Ya se va de retorno, ¿no? Y... Ya le faltan mesescitos, ya. Vamos a enviar al niño. Al niño vamos a enviarlo para Ecuador para que... ¡Oh! ¡Oye! 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 ¿Qué pasó, güey? ¿Tú lo haces en la esquina? ¡No, no! ¿Están ahí? ¡Pucha máquina! No, no... DIE, No, no... Sí. Oye, guen, guen. ¿Qué pasó? Wow, mira, mira, mira. Mira si está viendo. Nu, nu, nu... O esta alambre, esta vaina